Y según la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, la salida de refugiados y migrantes de Venezuela es una de las crisis de desplazamiento más grandes del mundo. En los últimos años, cerca de 7,12 millones de venezolanos han dejado su país en busca de seguridad y estabilidad. La gran mayoría, más de 6 millones, viven en países de América Latina y el Caribe. Aproximadamente medio millón de venezolanos se encuentran en Ecuador. Los equipos de la OIM conducen remorques humanitarios diariamente a lo largo de las rutas de de Tulcán hasta la frontera con Colombia, proporcionando a los migrantes en tránsito paquetes de alimentos, agua, kits de higiene, ropa para clima frío e información sobre el camino a seguir. Nos encontramos en el puente internacional de Rumichaca, el principal ingreso hacia el Ecuador. Sin embargo, esta frontera es bastante permeable y calculamos que por los pasos irregulares recibimos alrededor de 1.500 a 1.700 personas de nacionalidad venezolana que desean ingresar al Ecuador buscando mejores condiciones de vida. La frontera es bastante permeable. Se estima que unos 1.500 venezolanos ingresan mensualmente a Ecuador por pasos irregulares en busca de mejores condiciones de vida. La OIM brinda una asistencia en ruta con la finalidad de que podamos llegar hacia las personas y no viceversa. Es por eso que nosotros realizamos un monitoreo constante que tiene dos finalidades. La primera es también monitorear los flujos migratorios tanto de entrada como de retornos, pero la principal es poder asistir a las personas. Aunque no con la intensidad de otros periodos, continúan los flujos migratorios mixtos de venezolanos hacia los países vecinos. Según las autoridades locales, más de un cuarto de millón de personas transitaron por Ecuador en 2022. Desde ahí, se desplazan por toda América del Sur, en dirección al norte sin pasar por los cruces fronterizos formales. Vengo caminando desde Maracayú. Pasé la frontera de Maicao y de ahí vine caminando. Entonces mi mamá tenía temor. Y la familia no quería, pero el futuro era, yo era como decía, el más joven. Y yo decía que no le buscaba el futuro de mi niña. Por eso fue que me dejaron. Mi mamá me, bueno, me dijo sí, acepto de que migres. Veníamos con sed, con hambre. Veníamos caminando, o sea, teníamos como V. Recién embarándonos, ya teníamos unos 10 kilómetros caminados. Lo mejor que hubiera hecho yo es que hubiera ahorrado bien y hubiera traído algo para tener en la vida el camino, para comer, para algo, pero no. Como la situación no está para eso. Bueno, yo salgo de Venezuela, no fue fácil. Me vine muleando, pidiendo cola. Porque yo, pues, pensé en agregar a mis niños por la selva. Porque todos los venezolanos se metieron como tal por la selva. Y mis hermanas me dijeron que no me fuera porque era muy difícil. Una de ellas, además, se estaba abogando. Y me decían, no te vengas, no lo hagas por ti. Piensa en los niños. Yo le contaré a mis niños que pasamos por una experiencia, un sacrificio, que hoy en día, o mañana en día, ya ellos puedan entender lo que uno lucha para darle un buen vivir a ellos. Los migrantes viajan miles de kilómetros, a pie, al costado de las carreteras, a través de terrenos peligrosos y condiciones climáticas adversas, exponiéndose a todo tipo de peligros y amenazas, incluidos grupos criminales y contrabandistas. Estos riesgos son especialmente graves para las mujeres jóvenes y las familias con niños pequeños. Muchos recorren la carretera en chancletas, camisetas y pantalones cortos. Caminan y hacen autostop, durante meses por los caminos de montaña que conectan ciudades como Bogotá, Quito y Lima con Santiago de Chile y Buenos Aires. A más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, la ruta entre la frontera colombiana y Tulcán, en Ecuador, está cubierta por una nebulina helada y tiene temperaturas extremadamente bajas. Al final de un viaje largo y peligroso, hay un atisbo de esperanza. El Hotel Quito, en la ciudad fronteriza ecuatoriana de Tulcán, es un albergue temporal apoyado por la OIN. A medida que cae la noche, el refugio se llena gradualmente de parejas jóvenes, familias con niños y personas solteras. Reciben albergue por la noche, asistencia médica y psicológica, y tres comidas calientes diarias. Después de recuperar fuerzas después de una noche en el albergue, los migrantes se pusieron en marcha pie, rumbo a diferentes lugares de América del Sur con sus mochilas llenas de sueños. Por delante, enfrentan formidables obstáculos geográficos y otras luchas en su camino hacia una vida mejor, un viaje impulsado por la determinación y el coraje.